Bueno, seguimos entonces con el ejercicio 47 del álgebra de Valdor. Vamos a la segunda parte, que corresponde a la multiplicación combinada con suma y resta algebraica. Comenzamos, seguimos ahora con el caso 7. 5 por x es 5x, 5 por 2 son 10. Luego este, me quedaría x menos x menos 1, porque hay un signo menos, acá. Y en este, ah, ojo, hay que multiplicar. Bueno, vamos a multiplicar acá, mira, x por x es x al cuadrado, x por 4 es 4x. Luego 1 por x es x y 1 por 4 es 4. Pero, ¿qué ocurre? Estos términos van a cambiar de signo, el resultado, es decir, estos, porque hay un signo menos acá. Entonces me queda menos x al cuadrado, menos 4x menos x menos 4. Y luego el menos 6x lo vamos a colocar por acá. Mira, me queda menos x al cuadrado, acá tengo 5 menos 5 es 0, entonces me queda menos 6x más 6. Ese sería en el ejercicio número 7. ¿Estamos? Vale. Vamos al número 8. Vamos al número 8. Me quedaría a por a al cuadrado. a por menos 5 es menos 5a. 5 por a es 5a positivo. Y 5 por menos 5 es menos 25. Ahora, aquí tengo que multiplicar esto para luego ubicarlo acá. ¿Estamos? Por ejemplo, menos 3 por a menos 3a menos 3a menos 3 por 2 son 6. Luego, esto lo multiplico por a menos 2. Menos 3a menos 6, acá. Menos 3 por a es a, menos 3 al cuadrado. Menos 3a por menos 2 es más 6. Luego este me quedaría menos 6. Y acá es más 12. Entonces, quedaría menos 3a al cuadrado más 12. Y el último, 5a, 5a positivo, más 5 por 4 es 20. Vale. Me queda menos 2a al cuadrado. Esto lo elimino. Más 5a. Luego acá, menos 25 más 20 es menos 5 más 12 son 7 positivo. Vale. Vamos a este caso. Fíjate bien. Vamos a multiplicar acá a por a, a por 4a, 4 al cuadrado, a por menos 3b menos 3ab, acá me quedaría más 4ab, y acá me quedaría menos 3b al cuadrado. Aquí voy a sacar un resultado. Fíjate bien, me queda 4 al cuadrado, más al b, menos 3b al cuadrado. Voy a multiplicar acá, 5a por 3a es 15a al cuadrado. Luego, más 5ab, luego menos 2 por 3 son 6, menos 6ab, y luego menos 2b al cuadrado. Ojo, 15a al cuadrado, menos ab, menos 2b al cuadrado. Pero, como hay un signo menos, cambiaría los signos y me quedaría menos 15a al cuadrado, más ab, más 2b al cuadrado. Vale. Vamos a irlo colocando acá. Fíjate bien. Colocamos acá, menos 15a al cuadrado, más ab, más 2b al cuadrado. Ya lo coloqué este acá, para sumarlo lo demás. a por 3a, 3a al cuadrado, menos 6ab. Luego acá me quedaría más 3ab, menos 6b al cuadrado. Lo mismo, lo mismo, vamos a cambiarle los signos. Entonces me quedaría por acá, fíjate bien, menos 3a al cuadrado, más 3ab, más 6b al cuadrado. Vale. Ahora, vamos a hacer un solo resultado y lo voy a colocar acá. Fíjate bien. 4 menos 15 menos 3. Bueno, en este caso me quedaría menos 14a al cuadrado. Esto. Luego, 1 más 1 más 3, sería 5, ¿verdad? Sería 5, estamos en el ejercicio número 9, más 5ab. Y acá, 6, 7, 8, menos 3 es 5. 5ab al cuadrado. Vale. Este sería el resultado de todo esto. Ahora, vamos con este. En este, me voy a adelantar un poco al tema de productos notables. Donde a más c al cuadrado es a más c por a más c. Entonces puedo trabajarlo. Cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto por la primera cantidad, por la segunda cantidad, más la segunda cantidad del cuadrado. Puedo ya abreviarlo. Y acá, lo mismo. Acá, cuadrado de la primera cantidad, fíjate bien, menos el doble producto por la primera por la segunda cantidad, más la segunda cantidad. Pero, ¿qué ocurre? Como hay un signo menos, podemos cambiarle el signo a estos. Y ya podemos, mira, eliminar acá, eliminar acá y solo me quedó 4 a c. En el caso número 10. ¿Estamos? Vale. Vamos al número 11. Vamos a trabajar con productos notables. Fíjate bien. Como aquí me queda, cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto por la primera por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Este sería. Ahora, acá hay otro producto notable. Menos 4 por cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto por la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y acá, me queda lo mismo ahorita. Vale. Entonces multiplicamos. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. 3 por 2 son 6xy. Y 3 por y al cuadrado es 3y al cuadrado. Vale. Vamos ahora a este, menos 4 por x al cuadrado, me queda acá, más 6xy, menos 4y al cuadrado. Y esto, más 3x al cuadrado, me voy a colocar acá, menos 3y al cuadrado. Vale. ¿Qué resultado me da? 6 menos 4, me queda 2 por x al cuadrado. 6 con 6, me tiene que dar 6 con 6, son 12. Vamos a ver. 4, ah, perdón, acá. 4 por 2 es 8. Entonces 3 por 2 son 6. Entonces 6 más 8 sería 14xy. Y acá me quedaría nada más, menos 4y al cuadrado. Porque elimino este con este y solo me queda esto. Vamos al otro. Nuevamente, cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto por la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora, este cuadrado de la primera cantidad, que sería 4m al cuadrado, ya, más el doble producto por la primera por la segunda. 2 por 2m, 4m por n, sería 4mn, más el cuadrado de la segunda cantidad. Pero, ¿qué ocurre? Pero, ¿qué ocurre? Como hay un signo menos, podemos cambiar de dos signos a esto de una sola vez. Mira. Vamos a otro. Cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto por la primera por la segunda. 2 por 4, 8, 8n, más el cuadrado de la segunda cantidad. 4 por 4, 16n al cuadrado. Vale. Acá sería 1 más 1 son 2, menos 4 es menos 2m al cuadrado. Ese sería el caso 12. Luego, 2 más 4, 6. Vamos a ver acá. Ojo, 2, acá vamos a ver. Ajá. Acá es positivo, perdón, acá es positivo. Me equivoqué. 8 más 4 son 12, menos 12 más 2 son menos 10, ¿verdad? M, N. Acá elimino y solo me queda, me debería quedar solo 16, N al cuadrado. Vale. Ok. Dejémoslo por ahí, la segunda parte. Continuamos en otro video, la tercera parte. Ok. Acá voy a copiar el resultado. Creo que no se ve por ahí. Más 14, X, Y, menos 4, Y al cuadrado. Este es de este. Ok. Ahí estamos. Ok. . .